Muy rápida, pero como tú lo dices, la tienen de media cancha para arriba, trataremos de que eso valga, hay que quitarle la pelota, es un equipo que juega muy bien con sentido común la pelota, pues habrá que quitarla y cortarla la mayor cantidad de conexiones que ellos puedan tener y hacer que nuestras conexiones y que nuestra velocidad realmente sea explosiva para ellos. León no va a esconder nada, León es un equipo que sale a buscar al rival, pero también da ventajas atrás, y ya lo reitero, el primer partido del torneo para nosotros y el tercero de ellos, a mí lo que me deja claro que es un tipo que ha venido a hacer bien las cosas en México, y reitero, de esos tipos hay que respirar y que vengan muchos, si vamos a decidir que sean extranjeros, bueno, pues como él, que vengan muchos, pues en la cancha se va a mostrar, para mí América, si se le hace la misma pregunta a Matosta, así que León, hay que demostrar en la cancha quién es el mejor. ¡Gracias!